Cuatro Caminos Inmersión Total Felipe Arias, Alejandra Rodríguez, Diego Fajardo, Gloria Lozano Buenas noches, bienvenidos a Cuatro Caminos Inmersión Total El infierno de Sebastián Este pequeño murió a causa de múltiples golpes en el sur de Bogotá Mi hijo tuvo que sufrir mucho Los principales sospechosos son su madre y su padrastro Ya dejó mi corazón marcado para siempre Una huella en mi alma que se me va a quitar hasta que me muera ¿Cuántos golpes necesitó para matar a su hijo? A pesar de las reiteradas denuncias de su padre Nadie hizo nada para evitarlo ¿Por qué no me dice lo mismo que me dijo la vez pasada a mí? Que tenía casos más importantes que el de mi hijo Un pequeño de dos años y medio de edad murió el pasado 17 de abril en el sur de Bogotá Víctima de múltiples golpes en diferentes partes de su cuerpo Lo más aterrador de este caso es que los principales sospechosos de este homicidio Son su madre y su padrastro Alejandra Rodríguez reconstruyó los pasos de esta historia En donde queda claro que la muerte del pequeño Sebastián Daniel Payares Se había podido evitar Mi hijo entró muerto al hospital de Macy Mi hijo no llegó vivo El primer golpe del niño fue el de la carita y el del diente Ay, Dios mío, ¿qué me le pasó a mi bebé? Mi hijo tuvo que sufrir mucho Tú te caes o a ti te pica ¿Cuántos golpes necesitó para matar a su hijo? El es Sebastián Daniel Payares Agudero Este video fue grabado hace un par de meses En uno de esos días en que todo aparentemente marchaba bien Y patear pelotas multicolor era su mayor preocupación Luis Payares, su papá, devuelve el cassette Se intenta aferrar a la fuerza que inyectan los recuerdos Pero igual se derrumba Mi hijo era un niño muy alegre Un guerrero Mi hijo Para aguantar tantas cosas que aguantó Mi hijo tuvo que sufrir mucho Él era un niño muy espontáneo Rizueño Él le gustaba saltar, jugar, gritar Y cuando veía a sus hermanitos, cuando bajaba Era muy feliz viendo a sus hermanitos Sebastián, de dos años y medio, era el consentido de la familia paterna Según confiesa Daisy Payares, mamá de Luis Payares y abuela del niño Mi bebé entraba a esa puerta y esa sonrisa en sus labios Que me la dejó marcada en mi corazón Sebastián Daniel nació fruto de la relación entre Luis Manuel y Luzneida Agudelo Badilla La pareja se conoció hacia el año 2009 en Bogotá ¿Cómo conoce usted a Luz? La conocí por medio de mis hermanas Y ella empezó a llegar aquí Comencé a tener un vínculo con ella Comenzamos a hablar Y se dio la relación entre los dos La pareja vivió algunos años con la mamá de Luis Allí empezaron a formar una familia Primero llegó Manuel Después Lisset Y por último Sebastián Gracias, amo Quiero zanahorias Verduras Le doy gracias a Dios por darme esos hijos tan hermosos que me dio La alegría de mi vida son ellos La relación ya completaba siete años Pero el desgaste y los problemas empezaron a ser de las suyas Yo llegaba detrás de la encontraba dormida Los niños descuidados Le empecé a preguntar que por qué No le había hecho la colada a los niños El almuerzo A veces muchas veces me tocaba llegar del trabajo Hacerle la colada al niño que estaba más pequeño Y hacerle comer a mis hijos o hacerles el almuerzo Según relata Luis Las respuestas de Luzneida siempre eran las mismas Y yo le preguntaba a ella cuál la respuesta era Que estaba cansada Las constantes peleas por este tema Empezaron a debilitar la relación amorosa Ya la relación comenzó a tornarse con ella bastante fuerte Ya eran muchas discusiones Y ya la relación no... Ya era insoportable Pues todo el tiempo las peleas con ella fueron por los niños Me comentaba a mis hijas Que ella salía temprano y regresaba en horas En que ya más o menos Ya consultaban que llegaba yo o llegaba Luis Manuel Ella dejaba a los niños aquí a la deriva Un día me senté yo con ella y le dije Oye Luzneida ¿Por qué tú te vas y dejas a tus hijos a cambio de qué? Si tú eres la mamá tú no trabajas cuando eso no trabajaba Cuando ella comenzó a trabajar Como los ocho días Mi hijo en Cerroquilla recibe una llamada De una persona que andaba con ella Tuvieron problemas, disgustos, todo Todo vino por allá en separaciones Y yo veía a los niños Y yo ahí hijo mira por los niños No te mires tú, no la mires a ella Mira a tus hijos Luzneida y Luis Manuel vivían aquí en Ciudad Bolívar En el sur de Bogotá Tenían una familia estable Y varios proyectos en común Sin embargo, pese a los tres hijos que tenían Y más de siete años de relación En 2016 se separaron Y empezaron a enfrentarse al calvario Que viven todos los padres divorciados ¿Quién se queda con los niños? Ella se lleva a los niños Se los lleva Se los lleva a los tres Una noche iba subiendo yo Y a uno de mis hijos Mi hijo el grandecito que en ese tiempo tenía Más o menos cuatro años El niño no se quiso ir con ella Luis acató el gesto de su hijo Y le pidió a la mamá que le dejara el niño mayor Además, porque estaba incómodo con un detalle de su expareja Esta mujer Llevábamos ocho días de separados Y ya le había presentado a los niños El novio que tenía No este tipo, sino otra persona Entonces yo le decía a ella Que porque hacía eso Que ella podía hacer con su vida lo que se le daba la gana Yo le decía, no, es que no es su vida Es la vida de mis hijos ¿Usted cree que llevamos separados una semana Y usted ya le está presentando otro hombre a mis hijos? ¿Usted cree que ellos como lo van a tomar? Por eso el primero de noviembre del año 2017 Decide solicitar la custodia de los tres niños En el bienestar familiar explicó que Luzneida La mamá no estaba cuidando bien a los menores Yo le preguntaba que la niña La dejaban de una amiga En un lado, en otro lado Finalmente, después de varias visitas A la comisaría de familia Y de una batalla incansable Por demostrar que él Era más idóneo que la mamá Para cuidar a los niños En octubre de 2018 Ganó la custodia de sus dos hijos mayores Quedó pautuado Que ella me tenía que darme a mis 200 mil pesos mensuales Más 30 mil pesos del subsidio de mi hijo Y allá hacia el otro año Con lo que subiera el mínimo Tenía que ajustarme algo Al comienzo, las dos primeras cotas Me las dio bien Hasta yo bien Ya después empezó a tener un tono Un tono ya cansón Porque ya se molestaba Cuando uno le pidió para los niños Pero el pequeño Sebastián Seguiría a cargo de Luzneida Por ser un bebé todavía Pues uno nunca va a pensar Que su propia madre Va a permitir que a su hijo Le pase algo malo Luis Fallares veía a su hijo semanalmente Reconoce que durante los primeros meses Las cosas marcharon bien Pero en febrero de este año Comenzó a notar Algo que llamó poderosamente su atención El niño empezó a presentar Golpecitos en las piernas Yo le decía ¿Qué pasaba? No, que caías jugando Entonces, ¿sabe qué? Él es muy inquieto Me decía Yo dije No, pues téngale cuidado Yo no le paré Cuidado como mucha bola Y le dije No, pues téngale cuidado Porque está el cuidado del niño Entonces me decía No, usted sabe que él es muy imperativo Pero los moretones en las piernas Pasaron a un segundo plano Cuando Luis empezó a notar golpes más graves Entonces, el primer golpe del niño fue el de la carita Y el del diente Yo le dije ¿Qué le pasó al niño ahí? Que había pisado un carrito Se resbaló Y se golpeó Yo le dije Pero tenga cuidado Luis le tomó una foto al bebé Porque ya las explicaciones No lo convencían del todo En marzo Su paciencia llegó al límite El niño llegó con un morado Bastante extraño en su oreja Que además Se veía hinchado El papá nuevamente Le toma una fotografía Y le reclamó De manera aireada A la mamá Y la mamá me dice Que el niño se colocó Un gancho de ropa Se lo jaló Entonces me da una versión Que el niño se quedó Al mío encima de un juguete Después me da otra versión Que se quedó al mío encima De una cuchara Después apareció Con una manito quemada Y cada visita Era un golpe diferente Con una explicación distinta Un día llegó ella Y me mandó el niño Con un hermanito Viendo el niño Con unas hematomas En parte de la carita En esta parte así nomás Así Yo cuando entró el niño Yo me sombré Yo le dije Ay Dios mío ¿Qué me le pasó a mi bebé? El niño se fue Cuando ella viene A recogérmelo Por la noche Yo le dije a ella Ay Luz More ¿Y qué le pasó al niño? Porque el niño Está sin mi bebé Porque Y se cayó En un balón así rodando También llegó También llegó En alguna ocasión Con un brazo fracturado Y un yeso puesto Esa vez La abuela recibió La siguiente explicación Y yo le dije a la mamá Y yo le dije a la mamá Cuando ella llegó Le dije Oye Luz Neida Y ahora ¿Qué le pasó al niño? Mori Y yo no sé Me dijo Ay no Una señora así gorda Me lo tumbó De una escalera Que yo estaba Comprándole un alpinito Cuando llegó Luis De trabajar Le dije Me haces el favor Y le tomas foto al niño Y te vas ya Para comisaría de familia Porque vas a ver Que el niño No lo vas a entregar No lo van a entregar muerto Esa mujer No quiere soltar al niño Tanto que yo se lo pido Yo se lo pedí A él Desde que el niño Tenía tres meses Y entonces Él se fue El papá decidió Tomar cartas En el asunto Y dirigirse A esta comisaría De familia Ubicada en Ciudad Bolívar Intentando Que alguna autoridad Lo escuchara Pues de nada Habían servido Los constantes reclamos Lo único que ganaba Era que ella No le permitiera Ver a su hijo Llego a esta comisaría De familia La casa de una De Ciudad Bolívar A poner el caso De mi hijo Me atienden Dos funcionarias Les muestro Las evidencias De los golpes De mi hijo En mi celular Estas dos personas Me dicen que si Para poderme atender La denuncia Ellos tenían que yo Ver físicamente Que a mi hijo Lo maltrataban Yo les dije Que si yo veía Que a mi hijo Lo maltrataban Físicamente Con mis propios hijos Pues no estuviera aquí Poniéndole la denuncia A ellos Entonces les dije Que me colaboraran Para que llamaran A la policía De infancia Adolescencia Bienestar familiar Que no Que eso no les competía A ellos acá Que fuera bienestar Familiar de la casa Nacional de Meysen Y colocar la regulación De alimento Y pelear custodia Allá Entonces yo les volví Le insistí Que esas fotos No eran evidencias Para que ellos Intervinieran acá Que eso no les competía A ellos ¿Qué fotos les muestra A ellos? Este golpe De mi hijo Les muestro El golpe Le muestro Este golpe Lo de la fractura Lo de la orejita Y una quemadura Que tiene el niño Aquí en uno De los deditos Ya te la muestro ¿Y con estas fotos Ellos qué le dicen? Ellos me dicen Que esas fotos No eran suficientes pruebas Para ellos Que yo tenía Que yo Denunciar Que a mi hijo Yo lo veía Que lo maltrataban Si no Ellos no podían Ayudarme ahí Con el caso Sino que eso Le pertenecía A mi a esta familiar Mientras Luis Se encontraba Averiguando Qué debía hacer En estos casos Un nuevo episodio De presunta violencia Se presentó El 11 de abril El menor ingresó A la clínica CAFAM Con un cuadro Mucho más grave Y múltiples lesiones En su cuerpo Lo peor Apenas se avecinaba El pequeño Sebastián Daniel Ingresó a un centro asistencial Con múltiples lesiones En su cuerpo Sin embargo Lo peor Estaba por venir Ya regresamos Mi hijo entró muerto Al hospital Le preguntan A la mamá Mamá ¿Usted qué estaba haciendo Cuando su hijo se golpeó? Durmiendo Yo inmediatamente intervengo Y le digo ¿Cómo así que durmiendo? Parte de su cuerpo De mi hijo Tenía hematomas Por todo lado Mi hijo Tuvo que aguantar mucho Mucho de parte De estas personas Ya regresamos Un pequeño bebé De tan solo dos años Y medio de edad Fue víctima De múltiples agresiones Por parte de su madre Y su padrastro A pesar de las reiteradas Denuncias de su padre Ninguna entidad del estado Le prestó atención ¿Por qué? El 11 de abril El menor Sebastián Daniel Payares Ingresó a esta La clínica CAFAM Con un cuadro de salud Bastante grave Tenía múltiples lesiones En su cuerpo El día lunes Se me presentó Un inconveniente Con un trabajo De los niños Y no fui En esos trazos De ese tiempo Como al pasar los días Fue que me vengo A enterar De la hospitalización Del niño Pero no la del 8 de abril Sino la del 11 Que el niño ingresa Al 11 Y me vengo a enterar El 13 de abril De lo de mi hijo Me dirijo A la Me enteré Porque la mamá Vino aquí Buscando la ropa Del niño Y me dijo Mire que Sebastián Está hospitalizado La versión Que entregó Luzneida A Gudelo La mamá del niño Es que el bebé Se había caído Por unas escaleras Como estas Que eso justificaba Los golpes Sin embargo Luis El papá Se mostró Bastante escéptico Ante estas versiones Y por eso Empezó Su propia investigación La comunicación Entre estos padres Ya estaba En el punto De la hostilidad El afanado papá Llegó a la clínica En busca de respuestas Llego y voy a ver el niño Y le pregunto ¿Qué le pasó a mí? No, que una caída de escalera Luis armó un escándalo En la clínica Y exigió Que alguien Avisara A las autoridades Sobre este nuevo episodio Después de mucho esperar Logró que una psicóloga De la entidad Lo atendiera Le preguntan A la mamá Mamá ¿Usted qué estaba haciendo Cuando su hijo se golpeó? Durmiendo Yo inmediatamente intervengo Y le digo ¿Cómo así que durmiendo? O sea, si ella está durmiendo Entonces cómo se dio cuenta Para que mi hijo Se dio cuenta De que mi hijo se golpeó Para mí eso no es No es creíble Esa versión Pero pese a esto La psicóloga Según Luis Solo anotó esto En la historia Clínica del niño Es así Como para darle egreso Se le refiere a la mamá Luzneida Un seguimiento Por parte de la unidad Psicosocial En cuanto a la no recurrencia De eventos adversos Que puedan afectar La condición de salud Del menor Además del cumplimiento De citas Y controles Ya que al incurrir En otra situación De riesgo Para el menor Se realizará reporte Al Instituto De bienestar familiar La psicóloga También tomó Esta fotografía Del menor Donde se evidenciaban Golpes en sus ojitos Seguramente Sebastián Daniel Ya pasaba Muy malos ratos Pero aún así Le regaló Una sonrisa A la cámara El menor Fue dado de alta El 15 de abril De este año En la historia clínica La entidad Consignó La vidente Alerta No es clara La naturaleza De las lesiones Sospecha De maltrato infantil Diagnóstico Síndrome De maltrato La madre Se torna Por momentos hostil Por seguridad Del niño Y por alto riesgo De incumplimiento De citas Y maltrato Por negligencia Continuar su manejo Intra hospitalario Cuando salió Del hospital Me dice mi hijo Mami Yo no sé Por qué a mi bebé Me le dieron salida Si yo le pedí Que me le echaran A bienestar familiar Así me lo lleve Yo sé que yo Con las custodias De mi hijo Yo saco a mi hijo De allá Porque si bienestar familiar No se acerca A darme los apoyos A mi hijo Mami No sé Qué va a pasar Nosotros salimos De la clínica Y mi hijo En el Transmilenio Subimos Y mi hijo llore Llore Y llore En ese Transmilenio Cuando yo me despido Hasta cierto punto Porque ellos Vivían cerca Acá Vivían Yo me despido De él Y el niño Se fue llorando Es decir Aunque la clínica Sospechaba De los golpes Le dio de alta Al pequeño Sebastián El 15 de abril Ese día El niño Se quedó Con su mamá Y el día siguiente Su papá Fue a visitarlo ¿Cuándo es la última vez Que usted ve a su hijo? El 16 de abril Fue la última vez Que yo ve a mi hijo Subí con mi hijo Mayor A que me golpeara aquí Y la mamá salió De los niños Y le dije Que me llamara el niño Y me dijo Que estaba durmiendo Y yo le dije Que lo llamara Que lo Al rato Al poco tiempito Sale el niño Sale jugando Me abraza Empezaba a me besos Y se puso a llorar Para que yo lo bajara Yo le dije Papi No te puedo bajar Le dije a la mamá Que me lo bajara El jueves en la noche Porque yo Yo descansaba Viernes Santos Y Sábado Santos Y No volví a ver más a mi hijo Efectivamente No volvió a ver a su hijo El 17 de abril Recibió una llamada Que lo dejó sin aliento El miércoles A mi me entra la llamada A las 11 de la noche Que mi hijo había fallecido Me llamó la hermana de ella Yo le decía ¿Qué pasó? No, vengase rápido El menor había ingresado Al hospital de Mason A las 5 de la tarde La mamá La hizo subir Que encontraron al niño Vomitando Que el estómago Se le inflamó Que le pusieron Rápidamente Un pozo a montar Que la mamá Que le hicieron Unos remedios caseros Que llamaron A la dueña A la casa Que le preguntaron Que qué iban a hacer Le dieron Unos remedios caseros A mi hijo Y llamaron A la mamá De ella La mamá Que sube No, vayas inmediatamente Rápido para el médico Y al niño Que le colocaron Un pasamontañas Bajan El niño Como que envuelto En una cobija Inmediatamente Se bajan En un alimentador Llegan al CAI De Candelaria La nueva Y ella Se lo entrega A unos policías Motorizados Los policías Motorizados No se percatan Que el niño Estaba muerto Porque en el momento Privado Era ello De arrancar de una vez Y salvarle la vida A mi hijo O sea, esa es la ruta Que tenían que haber tomado Ellos Cuando llegan Al hospital Ellos Los doctores Le dicen Que mi hijo Ya venía muerto Fallecido Mi hijo Entró muerto Al hospital Le dice Mi hijo No llegó vivo Dios no se llevó Cualquier persona Dios se llevó Un guerrero valiente Con su manito Partida Su orejita En vuelta a nada Sus ojos Sus labios Sus dientes No tenía ni palabras Para mí misma Contestar Hasta ese momento La mamá Luzneida Gudelo Se mantenía En que el niño Estaba enfermo Y que eso Ocasionó su muerte Pero ya la fiscalía Había encendido Las alarmas Y había llegado Al lugar Para tomar Las declaraciones Del papá Me piden los datos Y como a los 20 minutos Me dicen Van a asignarle Este caso Al fiscal 415 unidad de vida Y ahí fue Donde quedó Ahí fue donde comenzó Todo el proceso Pero hasta el momento Ahí Yo no sabía Qué le había pasado A mi hijo La fiscalía Empezó a recoger Todos los pasos De Sebastián En los últimos meses Los ingresos al médico Los golpes extraños Las denuncias De su papá Quien por supuesto También sospechaba Que algo Andaba mal Pues que a mí Se me metió Un presentimiento A mi hijo Le hicieron algo Y yo decía Cómo que mi hijo Sale de un hospital Sale bien Porque él salió El día que yo lo visité Él salió Estaba saltando Cuando me abrazó Yo decía Mi hijo estaba bien Porque mi hijo fallece Tuvo que aplazar Las dudas Para ir a recibir El cuerpo de su pequeño Sí lo vi Sí el cuerpo De mi hijo Antes de que Lo arreglaran Cuando salió De la necropsia Parte de su cuerpo De mi hijo Tenía hematomas Por todo lado En su cuello En su cara En las piernas En las manos Mientras entregaban El examen De medicina legal Que aclararía Las dudas El papá Empezó a hacer Las diligencias En la funeraria Sin embargo A la abuela del niño Le inquietó mucho La actitud de la mamá No Relajada Relajada Como si nada Se hubiera pasado También le inquietó Que lo que más Le preguntaba La mamá Era por una póliza Que entregaba El jardín del niño En caso de accidente En caso de accidente O muerte Para mí La causa de muerte De Sebastián Daniel Por esa póliza Porque ella buscaba Plata Y digo Y no alcanzó Y tanto que abarcó Y no abarcó Nada Sino que llevó A su hijo Hasta una tumba La actitud De la mamá Del niño Hizo sospechar A la abuela Además Porque recordó Que cuando le preguntaba Al menor Por los golpes El entrego al buceo Siempre respondía Lo mismo Tú te caes O a ti te pegan Y me ha dicho Así Uyán Pero como ella Tiene una hermana Que se llama Julián Yo le dije Papi Tío Me dijo No Pero me hizo Esa fisonomía Me dijo Uy no Julián More Y el amor Es la mamá Él le decía More Él no le decía Mamá La otra persona Que supuestamente Mencionó Sebastián Cuando la abuela Preguntaba por los golpes Es Julián Vargas El padrastro Del bebé Él vivía con Luzneida Agudelo Hace un par de años Y juntos Tenían una bebé De siete meses Yo con este hombre Solamente lo vi Dos veces Dos veces nomás Así Pero La última Es que lo vi Así Desde lejito Pero yo con este Tipo no tenía Nosotros con este Tipo no dialogábamos O sea Yo no sé ni a qué se dedicaba Ni quién era De a dónde era Nada O sea Hasta el sol de hoy No sé No sé a qué se dedicaba Y no sé qué hace El padrastro Fue interrogado También por las autoridades Pero su relato Fue contradictorio Y dio otras explicaciones Sobre los golpes Del pequeño Además Su versión Se quedó sin piso Cuando el examen De medicina legal Salió Esta fue la conclusión De la entidad Después de la necropsia Realizada al cuerpo Del bebé El cuerpo Presenta varios Hematomas En la cabeza En la parte derecha Del cuello En los glúteos Y en las piernas También tenía un golpe En el mentón Y una contusión En la boca Además Tenía el antebrazo Derecho fracturado Hemorragia En el labio superior Lesiones En la región umbilical Edema cerebral Varias hemorragias Internas Y un trauma En el abdomen Que le generó Graves lesiones En el intestino delgado Y el desprendimiento Del hígado La conclusión Del examen Era macabra Maltrato infantil Agudo y crónico Manera de muerte Homicidio En la infancia La tesis De la fiscalía Era que el niño Había muerto De una patada En su estómago Que le generó Todo este terrible cuadro Que desencadenó Su muerte Mi hijo Mi hijo sufrió mucho O sea Mi hijo Como yo vi su cuerpo Mi hijo Tuvo que aguantar mucho Mucho de parte De estas personas Y este cinismo Que tiene esta mujer Que ni se le puede llamar Mujer ni mamá Es terrible 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 Yo nunca me había visto Una persona Con un cinismo Tan grande Como esta mujer ¿Qué le responde usted A ese padre Que dice Luceneida Gudelo Y Julián García Fueron capturados El pasado 5 de mayo Los abordamos A la salida De la audiencia Cuéntame ¿Cuántos golpes Necesitó para matar A su hijo? ¿Esta pareja Tenía alguna razón Para asesinar A un bebé De tan solo dos años? ¿Y por qué Si hubo tantas alertas De un posible maltrato Sebastián Payárez Hoy está muerto? Si a mi hijo Le hubieran abierto Las puertas Cuando fue Mi bebé No hubiera No hubiera muerto Yo sé que no Yo sé que Dios Muy grande Yo hubiera luchado Todo lo que podía luchar Según las autoridades Luzneida Agudelo La mamá Y Julián García El padrastro Son los principales Sospechosos De la muerte Del pequeño Sebastián ¿Qué responderán Ante las pruebas Que tienen las autoridades? Ya regresamos Mucho gusto Te entiendo Pero Sí, claro No, no Fuera de cámaras No, señor comisario Es que es Una denuncia muy grave Se trata de la muerte De un bebé ¿O por qué no me dice Lo mismo que usted me dijo La vez pasada a mí? Que tenía casos Más importantes que el mío ¿Por qué no me lo dice Acá adelante en las cámaras? Dígamelo 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 Que mi hijo está muerto Hoy en día por eso Dígamelo ¿Cuántos? ¿Así le pegaba a su hijo Con las mismas patadas? Ya regresamos Durante varios meses Y semanas El papá del pequeño Sebastián Recorrió varias entidades Del estado Denunciando el presunto Maltrato y abuso Del que era víctima A su hijo Pero al parecer Nadie le prestó atención Y el desenlace Fue fatal ¿Qué responderán Las entidades cuestionadas? La audiencia de Luzneida Agudelo Y Julián García Se llevó a cabo El pasado 5 de mayo En los juzgados De Paloquema ¿Por usted asesinó A su hijo De dos años y medio? La fiscalía Les imputó Los delitos De homicidio Agravado Y violencia Intrafamiliar La abogada Caterine Sanabria Apoderada De Luis Payares Señala que en juicio Podrán demostrar El homicidio Del menor La fiscalía Tiene testimonios Tiene la historia clínica Donde se establecen Esos ciertos abusos Esas lesiones Que sufría el menor Además de ello Pues toda la investigación Que realizó La policía judicial Aunque frente A los estrados Se encontraban Los dos supuestos Culpables Y varias pruebas Para comprobar Su supuesta relación Con este crimen Quedaba otra pregunta En el aire ¿Dónde estaban Todos aquellos Que se enteraron Del presunto maltrato Antes de la muerte Del bebé? Joana Jiménez Promotora De la prisión Perpetua Para violadores Y abusadores De niños Ha seguido de cerca Este proceso En particular ¿En este caso De quién es la culpa Joana? Indudablemente De sus asesinos ¿No? De la propia mamá Y el novio De esa desgraciada Pero también Hay más culpables De la muerte de Sebastián Está la institucionalidad Por la omisión Porque no hicieron Absolutamente nada Para defender a Sebastián Para salvarlo De las garras De estos dos zampones La muerte de Sebastián Estaba rodeada De muchas inconsistencias Por ejemplo El papá del bebé Visitó esta comisaría Ubicada en Ciudad Bolívar Para denunciar Los presuntos abusos Pero ellos Le tiraron la pelota Al ICBF Pero tampoco Pasó nada Pese a que el niño Estudiaba en un jardín De esta entidad Le lanzaron la pelota A la clínica Y aseguraron Que activaron Todos los protocolos Correspondientes Entonces Si nadie se equivocó ¿Por qué Sebastián Daniel Está muerto? Eso se pregunta Cada día El papá del bebé Todos sabían Lo que vivía su hijo Pero nadie Hizo nada La profesora Del jardín del niño Que se encuentra Adscrito al ICBF Reconoce en este video Grabado por la hermana De Luis Que ellos mismos Se dieron cuenta De uno de los Supuestos maltratos Y el día De que él tenía El bracito partido Ustedes se dieron cuenta Fue aquí En el jardín Yo no lo quise Volver a recibir así ¿Dónde está esa directora? Y lo digo Porque este niño Estudiaba en un jardín Del ICBF ¿Dónde está la directora De ese jardín? ¿Dónde está la profesora Sebastián? Ese chiquito Según la directora De ese jardín No había ido a estudiar Hace más de un mes ¿Cómo es posible Que un niño Se le desaparezca Al ICBF un mes Y no activen Las alarmas Y no lo busquen Para saber cómo está También es culpa Del ICBF También fuimos A la comisaría De familia La misma A la que supuestamente Luis acudió Para enseñar Las fotografías De los golpes De su hijo Observen lo que nos dijo El comisario Juan Mendoza Rodríguez Señor comisario ¿Cómo me le va? Alejandra Rodríguez Del programa Cuatro Caminos ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Con mucho gusto Te entiendo Pero fuera de cámaras No, no Fuera de cámaras No, señor comisario Es que es una denuncia Muy grave Se trata la muerte De un bebé Y pues usted es un funcionario Público Público Entonces creo que estamos En todo el derecho De venir a preguntar Sí, ustedes tienen Todo el derecho De venir a preguntar Y con mucho gusto Yo te voy a ir la información Queremos saber ¿Por qué si en esta comisaría De familia El papá El señor Luis Mostró estas fotografías De evidente maltrato Pues la comisaría No hizo No hizo nada Si usted necesita De pronto Hablar con el papá Prepararse para la entrevista Nosotros con mucho gusto Lo podemos esperar Acá Don Luis Acá está Pero yo decirle O apago la cámara Para decirle algo diferente A lo que voy a decirle Frente a ella No Hoy este niño está muerto Entiéndame No caigamos en la misma Burocracia que caen las víctimas Nosotros necesitamos Respuestas No, no, no Y pues la secretaria De integración social Me va a decir lo mismo Que dicen todos los funcionarios Que no tenían idea del caso Discúlpeme señora periodista Así como usted tiene Unos enjuiciamientos También debe darle La oportunidad Precisamente por eso Estoy acá con la cámara Encendida Señor comisario No así de esa manera No así de esa manera No, esta es la manera Señor comisario Esta es la manera Preguntar y traer Las evidencias No existe otra manera Estamos hablando De la muerte de un bebé Este despacho No atendió Las solicitudes Del señor Respecto de presunto Abuso O maltrato Tranquila O sea usted está queriendo Decir señor comisario Que el señor No se presentó acá Con las fotografías Podría salir Señor comisario Es más fácil El señor El señor Lo que vino aquí Fue a un acta De conciliación De custodia Y alimentos Y alimentos Sobre sus hijos Eso fue lo que Eso es falso Porque no dan la cara Porque no dan la cara Porque no dan la cara Ahora están las dos funcionarias Es que me atendieron Ahí está la señora La señora de guardia de seguridad La vez que me dio los turnos Señor ¿Por qué no me atendieron? ¿O por qué no me dice lo mismo Que usted me dijo la vez pasada a mí? Que tenía casos más importantes Que el mío ¿Por qué no me lo dice Acá adelante las cámaras? Dígamelo 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 Que mi hijo está muerto Hoy en día por eso Dígamelo Porque no me dice lo mismo Que me dijo la vez pasada a mí Que tenía casos más importantes Que el de mi hijo Eso es mentira, señor ¿Mentira? ¿Por qué no me lo sostiene aquí en la casa? Sosténgalo aquí en cámara Sosténgalo Finalmente El comisario Juan Mendoza Rodríguez Nunca nos atendió La comisaria de familia Comisario, comisario de familia Son los segundos responsables Después de los asesinos de Sebastián Porque por supuesto Las comisarías de familia Tienen la obligación De recibir las denuncias Y tienen la potestad Para coger a los niños en protección Y decidir el futuro de esos niños Y si no hizo nada Después de que el papá Prendió las alarmas Por el posible violencia contra Sebastián Por supuesto Esa comisaria por omisión Debe ser investigada Y si es el caso Judicializada por omisión Por su parte La clínica CAFAM De la calle 51 Tampoco quiso Entregar declaraciones Enviaron este comunicado Donde señalan Que ellos Sí alertaron Del caso Pero nadie Hizo nada Durante ese periodo Se adelantaron Las evaluaciones médicas pertinentes Y se practicaron Los exámenes indicados Para verificar La situación clínica Del menor De igual manera Se informó A las autoridades correspondientes Sobre las condiciones De salud Que se observaron En el niño Autoridades competentes Como el bienestar familiar ¿Qué papel jugó En este caso La entidad responsable De garantizar Los derechos De los niños? La directora Del ICBF De Bogotá Patricia Arboleda Insiste en que Nadie le reportó El caso De Sebastián ¿Tuvieron ustedes Conocimiento Sobre los ingresos De este menor A la clínica CAFAM? No De acuerdo Al procedimiento Tan pronto Existe alguna Sospecha De maltrato En cualquier institución De salud Debe ser reportado Al instituto Pero otra cosa Dice el comunicado De la clínica Que ellos Sí dieron aviso A las autoridades ¿Pero cuáles? Además Aunque este reporte Supuestamente No se hizo El niño Estudiaba En un jardín Del ICBF El niño Se encontraba En un hogar Comunitario Del Instituto Colombiano Del Bienestar Familiar ¿Por qué Ustedes no se enteraron De la situación De Sebastián? El niño Ingresó Al inicio Del año Como todos los niños En febrero Asiste más o menos Dos o tres semanas Al hogar comunitario Y el día El último día Que va La madre comunitaria Se da cuenta Porque el niño Estaba indispuesto Y se quejaba Del dolor En el brazo Entonces ella Sí vio Que el niño Estaba mal Del brazo Que de pronto Tenía Había sufrido Un golpe O algo Y lo que hace La madre comunitaria Es advertirle La situación A la mamá Pero ustedes Son la máxima Institución Los garantes De los niños El papá Piensa Que todos Se tiran La pelota Y al final Nadie Le responde Nosotros No No lo Conocimos Oportunamente Cuando el papá Se acerca A las instalaciones Del instituto Desafortunadamente Fue Ya después Del fallecimiento Del niño ¿No le parece Doctora Que algo Se está haciendo mal Si Sebastián Pasó por todo Este infierno Por varias entidades Por la clínica Y nadie hizo nada ¿No se está fallando En algo? Pero la falla No es del instituto Digamos que aquí Y nosotros Hemos sido insistentes Y reiterativos En el llamado A que el cuidado De los niños Es una responsabilidad De absolutamente todos Sí, pero ustedes Son la máxima institución Doctora Sí, pero la falla No puede ser decir El instituto falla Al no darse cuenta Aquí el llamado Y como lo hemos hecho Y lo hacemos Y no vamos a dejar De hacerlo Es Los niños Están primero Pero doctora ¿No cree que algo Está fallando En ese llamado? Si claramente Ni la clínica Ni la comisaría Ni los vecinos Ni nadie Pues Acudió al auxilio Que estaba pidiendo Sebastián No, algo está fallando En eso estamos de acuerdo Y es lo que decía Algo está fallando Y es precisamente Por eso Que todos tenemos Que hacer un frente común No me atrevo En este momento Y creo que sería Algo irresponsable Decir ¿En dónde Estuvo la falla? ¿Quién pudo evitar La muerte de Sebastián Y no lo hizo, doctora? Digamos que eso Lo dirán Las investigaciones Será el resultado De las autoridades competentes Que están investigando La situación Ellos son los encargados De determinar Efectivamente Cómo se actuó Que este papá Fue un buen papá Y que buscó A las autoridades Para que lo ayudaran A salvar a su hijo Y no fue así Las autoridades Repito Tienen la culpa De que Sebastián Hoy esté muerto Es difícil pensar En una razón Que justifique Que una mamá Ocasione la muerte De su hijo O que sea Cómplice de ella En busca De estas respuestas Abordamos A Luzneida Gudelo Y a su pareja Julián García Antes de empezar La primera audiencia De este proceso Ustedes asesinaron Al niño Sebastián Daniel ¿Cuántos golpes Pregunta el papá Necesitaron Para asesinar al niño? No hay pruebas De esto todavía Para que ustedes No, por eso Les estoy preguntando A ellos Era por proteger A su pareja sentimental A la salida Les preguntamos nuevamente Y observen Cómo reaccionó La mamá De Sebastián Daniel Luzneida Usted asesinó A su hijo Sebastián Daniel ¿Qué le responde Usted? Cuando hicimos Esta pregunta Luzneida Nos agredió Observen otra vez Nos lanzó Una patada ¿Qué le responde Usted A ese padre Que dice Que usted Mató a golpes A su hijo? También lo hizo Julián García Tres entradas A la clínica Sígame pegando ¿Así le golpeaba Al niño? ¿Así le golpeaba A un niño De dos años y medio Como me está golpeando A mí en este momento? ¿Cuántos golpes Necesitó Para matar al niño? ¿Ah? ¿Se arrepiente Usted de algo? ¿Qué le responde A ese padre De familia Que hoy Está llorando A su hijo? El nivel De agresividad De Luzneida Es bastante evidente Cuéntame Cuéntame ¿Cuántos golpes Necesitó Para matar A su hijo? ¿Cuántos? ¿Así le ha pegado A su hijo Con las mismas patadas? ¿Qué medio es usted? Cuatro caminos De FSN ¿Y también me va a responder Por la patada Que su defendida Me acaba de pegar? No sé 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 Luis espera Que haya justicia Que los culpables Pague Que su tragedia Nunca más Se vuelva a repetir Las fuerzas Le alcanzan Para soportar Eso Pero no Para cargar Con el recuerdo De la última vez Que vio a su pequeño El último día Que lo vi Y me abrazó Que se pudo llorar Para que lo bajara Y no pude hacer nada Y se despidió El niño de mi hijo Es la última vez Que lo vi con vida Y Se aferró a mí Me empezó A dar muchos besos Y esa es la rabia Y la impotencia Que yo siento Porque si yo Lo hubiese bajado Ese día Mi hijo estuviera vivo Los Neida Agudelo Y Julián García Podrían enfrentar Penas que van Desde los 30 A los 40 años De cárcel Como no aceptaron Cargos Tendrán que demostrar En juicio Que el menor No murió Por los múltiples golpes Que presuntamente Recibió Por parte de ellos La justicia Tiene la palabra El día martes En el programa El desayuno Estaremos hablando De este tema Y esperamos Sus opiniones Y comentarios Y así llegamos Al final Si se perdió Algo de este capítulo O quiere revivirlo Entre ya Cuatrocaminos.com Búsquenos en Facebook Instagram O Twitter Como Y envíenos Sus historias Al correo electrónico Que aparece en pantalla Esto fue Cuatro Caminos Inmersión Total Hasta la próxima ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?